Había una vez una abeja amistosa llamada Mielita, que vivía en una colmena rodeada de un jardín hermoso. Mielita era muy sociable y le encantaba hacer nuevos amigos, así que un día decidió visitar a la mariposa Colorete, que vivía en una flor cercana. Mira Colorete, dijo Mielita, este jardín es muy bonito, pero podríamos hacerlo aún más hermoso si trabajamos juntas. Colorete se emocionó con la idea y propuso buscar la ayuda de la hormiga trabajadora, que era conocida por su eficiencia y dedicación. Juntas, las tres amigas decidieron comenzar a trabajar para hacer del jardín un lugar aún más bonito. Mielita se encargó de recolectar el néctar de las flores, mientras que Colorete se dedicó a esparcir el polen por todo el jardín para que las plantas pudieran crecer sanas y fuertes. Trabajadora por su parte, se dedicó a remover la tierra para que las plantas pudieran absorber más los nutrientes. Poco a poco, el jardín fue transformándose en un lugar lleno de vida y color. Las flores crecían más grandes y hermosas, y las abejas y mariposas visitaban el jardín con más frecuencia. Mielita, Colorete y Trabajadora se sentían muy felices de haber trabajado juntas para hacer realidad su sueño. Un día, mientras descansaban en una hoja, las amigas reflexionaron sobre el valor de trabajar en equipo. Si hubiéramos trabajado cada una por nuestra cuenta, no habríamos logrado hacer del jardín un lugar tan hermoso, dijo Mielita. Es cierto, respondió Colorete. Cuando trabajamos juntas, somos más fuertes y podemos lograr cosas increíbles. Trabajadora, asintió y agregó, y lo más importante, cuando trabajamos juntas, podemos hacer felices a muchas personas y animales, como las abejas y mariposas que visitan nuestro jardín. Las tres amigas se abrazaron felices y se sintieron muy orgullosas de haber trabajado juntas para hacer de su jardín un lugar más hermoso. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Que trabajar en equipo es importante para alcanzar nuestros objetivos y hacer felices a los demás. Cuando trabajamos juntos, podemos lograr cosas increíbles y hacer del mundo un lugar más hermoso para todos.